9 y 20 de la mañana estábamos analizando un tanto el transcurrir de esta campaña electoral el próximo domingo en el marco de una nueva jornada electoral en nuestro país. También se van a definir dos plebiscitos, uno vinculado a la seguridad, otro por los allanamientos nocturnos. Y en el día de ayer teníamos a Karina Sosa, presidenta de esa asociación de trabajadores de la seguridad social, que promueven este plebiscito, que lo apoyan. Obviamente estamos hablando de la seguridad social y en esta oportunidad queremos dialogar sobre este tema con una postura contraria al presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, ¿cómo se viene analizando, cómo va a ser el énfasis en estos últimos días por defender lo que ha sido la reforma y manifestar esa postura contraria a lo que se va a elegir el próximo domingo o se va a definir? Bueno, en mi caso, básicamente voy a seguir haciendo lo que he hecho a lo largo de la campaña, que es tratar de dar información y clarificar los aspectos más relevantes que a nuestro juicio hacen que concluyamos, en función de los servicios del banco, de que es una mala solución la propuesta en el plebiscito. O sea, en definitiva más información, porque además lo que muestran por ahora las encuestas es que a medida que hay más información decrece la adhesión a la propuesta. Eso es un poco la tendencia que estamos viendo, así que me parece importante utilizar instancias como esta para seguir informando sobre la inconveniencia del plebiscito. Y los servicios del banco, presidente, ¿han recibido más consultas de un tiempo a esta parte? ¿Han tenido que atender más llamadas telefónicas o presencialmente y explicando la situación? Que tal vez, personalmente, alguna gente puede tener alguna duda de cómo le puede afectar o no la reforma. No, yo creo que la gente tiene problemas concretos y trata de resolver sus problemas concretos. La gente va al banco a jubilarse, a cobrar sus pensiones, a buscar sus beneficios. Entonces, en definitiva, el grueso de los trámites siempre son sobre situaciones reales y concretas y no sobre situaciones futuras. Dije la última vez que estuve por acá que lo que había era una posibilidad de que algunas personas intentaban sacar el 9%, que generó un pequeño revuelo. No fue la intención, pero bueno, eso es un dato de la realidad. O sea, hay personas que ante la eventualidad de que algo cambie pueden utilizar los mecanismos vigentes. Tirar su dinero de la FAP, que es el 9% de lo que ellos van a acumular. El 9% de aquellas personas que, teniendo causal jubilatoria, tienen más de tres años de trabajo. ¿Pero por qué? Porque eso es un derecho que le consagró la ley y que, en caso de triunfar el plebiscito, desaparecería. Entonces, es un ejercicio de un derecho que es acotado en el tiempo. ¿Verdad? O sea, lo tienen y si la ley deja de existir, no tienen. Entonces, es un caso típico de algo que, pudiendo hacerlo, hay una persona que va a tomar una decisión. ¿Y qué volumen de personas hizo ese caso? No quiero repetir lo de la vez pasada porque, en realidad, no vienen al banco. Van a la SAFAP. Y van a todas las SAFAP, donde son socios. No es un número que nosotros lo tengamos. No es una corrida, si esa es el planteo. Ante la pregunta, de mi tocaso, de qué trámite la gente hace, bueno, este es uno de los trámites que se agrega a los trámites habituales que hacemos siempre. Atendemos 138.000 personas presenciales en un mes, 150.000 personas por aplicaciones y unas 3 millones de personas hacen trámites online. O sea, que tenemos, atendemos mucha gente todos los meses. La verdad, uno de los argumentos de quienes, bueno, defienden la reforma que se aprobó el año pasado y están en contra de este plebiscito es que ese dinero de la SAFAP que pasa al BPS se acaba en determinado momento. ¿Por qué el BPS no puede manejar ese dinero de modo de hacerlo crecer para, bueno, aumentar el tiempo y las ganancias de ese dinero que permita hacerle frente a obligaciones futuras? El plebiscito implica mayor gasto. Si usted no toca ese dinero, tiene que poner más dinero del Estado de algún lado. El argumento de quienes defienden el plebiscito es, con ese dinero vamos a pagar. Y el texto de la papeleta dice, el Banco de Prisiones administrará las inversiones hasta que se agoten. En ningún lado la propuesta plebiscitaria plantea mantener la inversión. Lo dice expresamente hasta que se agote. Pero no lo prohíbe, se puede igualar. No, no, pero da una indicación clara que es hasta que se agote. De cualquier manera, el plebiscito implica, en caso de aprobarse, la reducción de la edad y el aumento de la jubilación, implica un crecimiento de la cantidad de jubilados. O sea, es exponencial. Cada año hay más jubilados, porque la edad para jubilarse es más cercana y se produce un proceso que es natural. Siempre hay más jubilados. O sea, son más las personas que se jubilan que las personas que fallecen. Eso implica un crecimiento del déficit. ¿De cuánto? Por cuatro. Lo estimamos en 2% del PBI, el cálculo con el plebiscito que se pasa a un 8% del PBI. ¿Cómo paga usted esos puntos de diferencia? O los paga con el dinero de la SAFAP, con el fondo provisional que tiene ahorrado, o no toca ese dinero y trae dinero a otro lado. Pero en definitiva, precisa en 15 años, 22 mil millones de dólares. Si es que son 22 mil millones de dólares, porque en definitiva, ese es un dinero que está en colocaciones y en papeles. O sea, producido, si saliera el plebiscito, seguramente eso tiene una pérdida. Porque en definitiva son papeles que la gente se va a desprender de esos valores. Y si con el plebiscito va a haber más jubilados, quiere decir que ahora hay personas que no están pudiendo acceder a ese amparo, digamos. No, es un problema de edad. Si yo me jubilo a los 60 o me jubilo a los 65, tengo 5 años más de personas trabajando en vez de jubilarse. No. Si es que esas personas efectivamente quedan trabajando. Pero el argumento... Entiendo a dónde vas, porque lo he escuchado, que es... Las personas a los 65 no se pueden jubilar. No llegan con años de trabajo. Y si se quedan sin trabajo, no tienen trabajo. Y a los 60 tampoco llegan. Que también es el otro argumento, que es... ¿Qué va a pasar con la gente que no llega? Bueno, es la misma situación para una persona que no tiene la historia laboral completa... ...a los 60 y a los 65. En ambos casos tienen un subsidio transitorio por inactividad compensada... ...y un seguro de desempleo que les permiten 3 años en ambos casos. O sea, quien tiene que jubilarse a los 60, a partir de los 58 ya podría, si se quedó sin trabajo, tener una cobertura. En el caso de los 65 sería a partir de los 63. Es lo mismo. No cambia en eso. Ahora, yo me pongo en el lugar de las personas que nos escuchan y yo entiendo que... ...que reciben mensajes opuestos. Totalmente antagónicos. Totalmente. Entonces, a veces hago el ejercicio de decir, bueno, ¿cómo puedo yo explicar para demostrar... ...que esta es la verdad y no la otra? La verdad que es difícil, porque en definitiva las personas pueden creerla uno a otro. Con lo cual, mirando un poco, me puse a mirar, por ejemplo, ¿qué dijo la OIT? ¿Qué opinó la OIT sobre el sistema nuestro y sobre la reforma que hicimos el año pasado? Entonces, me lo traje, porque la verdad que cuando uno dice, bueno, ¿quién puede ser alguien objetivo? La OIT es un organismo insospechado, ¿verdad? En los hechos siempre el PIT y el sector trabajador se invoca la OIT. Entonces, si ustedes me permiten, bien cortito, yo les voy a leer lo que dijo el experto en pensiones de la OIT... ...cuando se trató el tema en el Parlamento, cuando se trató la reforma en el Parlamento. Dijo dos cosas. Dijo, hemos analizado el sistema y vemos que tiene un buen desempeño y sirve de modelo a nivel regional... ...por la amplia cobertura que tiene, por la suficiencia de sus pensiones, por la gobernanza basada en el tripartismo y el elego social... ...y por la estructura multipilar que permite distribuir de mejor manera los riesgos propios de un sistema de jubilación. O sea, esto es lo que teníamos. Dice, es multipilar, permite distribuir los riesgos, tiene amplia cobertura. Y agrega, pero este buen desempeño se da en un contexto dinámico que está generando cierta presión al sistema. Estas fuentes de presión son externas, propias del proceso demográfico y en ese momento dice epidemiológico porque estábamos saliendo de la pandemia. O sea, que el experto de la OIT hace el mismo análisis que es el que tiendo a hacer yo o hacemos las personas que estamos en el sistema. El sistema es bueno, es multipilar, pone los huevos en distintas carastas, tiene una pata de reparto, tiene una pata de ahorro y recibe tensiones. ¿Cuáles son las tensiones más importantes que recibe? El aspecto demográfico. Cada vez hay más pasivos y menos activos para... ¿Me dejás redondear un segundo? Y dice, respecto a la reforma, y dice respecto a la reforma, la OIT, no Alfredo Cabrera ni el gobierno, la OIT dice... La reforma propone una nueva arquitectura del sistema, en línea del camino que recorren países con desafíos similares. Consolida un sistema mixto de aporte público, fondo colectivo y ahorro privado. Fortalece el pilar no contributivo, en línea con la recomendación número 202, reorienta los fondos públicos hacia quienes más lo necesitan y rebalancea el régimen general y las AFAP. Esta es la opinión de la OIT. En base a eso, una de las motivaciones de quienes apoyan este plebiscito tiene que ver con la edad jubilatoria, claramente. Uno es la AFAP, el otro gran pilar es la edad jubilatoria. Y en ese sentido le quiero consultar para poder deshaznarnos bien respecto a algunos asuntos. Si yo hoy, o con el régimen anterior a los 60 me jubilaba, si yo seguía trabajando unos años más, ¿recibía un plus? Varía porque hay más aportes, pero no es un plus. O sea, se calcula nuevamente la jubilación y en función de más años de aporte vas a cobrar otro dinero. Hoy por hoy, si yo trabajo hasta los 65, va a ser como el régimen anterior donde me jubilaba a los 60. Tiene que trabajar más años para recibir un poco más de jubilación. Siempre si tú trabajas más que el mínimo vas a recibir más, en cualquier edad. Siempre, si vos trabajas más tiempo vas a recibir más porque hay una acumulación superior. O sea, que hoy voy a tener que trabajar tal vez dos o tres años más para recibir una sobrecuota de mi jubilación. 67, 68. Yo lamento que cada vez que vengo les digo lo mismo que es. No existen dos historias laborales idénticas. Lo que para vos puede ser una verdad, no necesariamente lo es para otro. Depende de las historias de aportación de cada uno y depende de qué sucede en tus años que seguís trabajando. Tú podrías hacerte un pico de esplendor y de grandes ingresos en un momento y después bajar. O al revés. Es difícil a partir de un caso hacer la generalidad. Ahora, lo que sí es real es que el sistema multipilar para una realidad demográfica como la que tenemos es el sistema que tienen todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Cuando dicen que los países se van del ahorro, es una verdad a medias, o sea que es una mentira. Se van los países que solamente tenían ahorro individual y no tenían pilar solidario. Por ejemplo, Chile, que está yendo a un sistema como el uruguayo. Colombia, que acaba de agregarle, y en ambos casos con gobiernos progresistas o de izquierda, que le acaba de agregar un pilar de reparto. O sea, en definitiva... Ahora, que si en el cobro de la comisión que cobra la SAFAP para, bueno, para llevarlas adelante, ¿no hubiera sido mejor? ¿No es mejorable la comisión que cobra la SAFAP por administrarlas? Porque también el Estado le termina pagando a un privado para que administre esos fondos, ¿no? La comisión la paga el ahorrista. Bueno, pero la gente... En el caso del privado, siempre hagamos un comentario que me parece importante. La mitad de los ahorros está en República FAP. República FAP, los accionistas, es el Banco de Previsión Social, el Banco República y el Banco Seguro. O sea que el lucro, que parece un cuco que se menciona en el discurso, en el caso de la mitad de los uruguayos, el lucro es para el Estado uruguayo. Vuelve en acciones de los propios accionistas. O sea, la comisión ha ido bajando, pero yo estoy de acuerdo, a ver, ¿se podrá discutir? No soy administrador de una FAP, más allá que soy accionista de una, el Banco de Previsión Social. La comisión que cobran es 4,5. Y la rentabilidad es una rentabilidad cercana al 5, dependiendo que en definitiva si uno colocara la plata en un plazo fijo, una caja de ahorro, cobraría menos que lo que obtiene una rentabilidad de ese tipo. Pero de cualquier manera, todos esos temas, por supuesto, son todos discutibles. Nosotros creemos que los temas de seguridad social son temas dinámicos, que la realidad... El próximo gobierno, sea cual sea, tendrá que hacer algún cambio en el sistema de las AFAPs, a vida cuenta de esta situación que se plantea. Yo creo que el próximo gobierno tiene que dejar que opere la reforma que se hizo, que en definitiva el horizonte sea a mediano plazo. O sea que con las reglas existentes, las que se aprobaron... El Frente Amplio no lo va a hacer de lleno. El año pasado. De plano no lo va a hacer, ya lo dijo. No tengo manera de contestar eso, entre otras cosas, porque no puedo hablar mucho de política. Yo tengo limitaciones para hablar de política a nivel constitucional. O sea, me quedo en la seguridad social. Ahora, ¿que el régimen siempre es perfectible? Por supuesto que es perfectible. Yo siempre lo repito, el régimen uruguayo, su primera expresión institucional es de 1896. Desde 1896 para acá. A ver, 17, 20 años después que en Alemania se creara el concepto de seguridad social, nosotros teníamos un sistema. Lo hemos ido mejorando a lo largo del tiempo. Hoy, la 20.130 mejoró un montón de cosas. Tenemos más pensiones que hace un año, porque hemos flexibilizado condiciones de ingreso. Los ingresos de los núcleos familiares se flexibilizaron. Lo que antes era un sistema binario donde se daba o no se daba, ahora se analiza y se da a prorata. Hemos mejorado un montón de sistema. Creamos la jubilación para chicos down, tomando la base de una expectativa de vida inferior y menos tiempo de aporte. En definitiva, yo creo que el sistema este año es mejor que el año pasado. Presidente, le pregunto a la accionista de República AFAP. La AFAP, en particular República, ¿ha detenido por estas horas algún proceso de definición de inversión o definiciones de colocar dinero en algún fondo producto de la incertidumbre que genera este plebiscito? No, no tengo una respuesta para eso. No estamos en la administración de área de la AFAP. Naturalmente que hay consultas de los inversores, ¿no? Todos los inversores están prestándole atención a qué sucede con el plebiscito. No tengo una respuesta. La verdad que eso es una pregunta basada directamente en la AFAP. Supongo que no, porque realmente aparte de las inversiones, salvo que estuvieran coincidiendo en este momento que se está renovando una inversión, las inversiones tienden a ser en mediano plazo. ¿Cuál es el déficit del banco al día de hoy? ¿Cuánto le tiene que dar el Estado o rentas o lo que fuera al banco? ¿Con impuestos o sin impuestos? ¿Con todo? ¿Con todo? Para entender también un poco, porque esto lo dijo Ernesto Murro hace 15 años, 10 años, 12 años, y nadie creo que entendió el mensaje real de lo que representaba, que lo que se estimaba podía pasar con el BPS y el sistema previsional en un tiempo, la seguridad social. Sobre el 100% de lo que gasta el Banco de Previsión Social, o sea, pongamos el gasto total del Banco de Previsión Social, la mitad aproximadamente se financia con nuestros aportes, la mitad son nuestros descuentos en el recibo de sueldo, los aportes patronales y personales que se realizan. La otra mitad, en grandes números, se financia con impuestos, 7 puntos del IVA, nuestro IVA de 22%, tiene 7 puntos que van derechito al Banco de Previsión Social, más el sustitutivo de COFIS, más algún impuesto de lotería, pero son menores, el gran impuesto es IVA, los 7 puntos del IVA. Y después de volcar todos esos impuestos, sigue faltando dinero, que lo pone directamente el Tesoro Nacional todos los meses. ¿De cuánto estamos hablando? Depende del año, lo hemos cerrado este año. ¿Porcentaje aproximado? Estábamos hablando, el año pasado anduvo en el orden de los 500 millones de dólares aproximadamente el aporte directo, pues en definitiva son vasos comunicantes. Si la economía está activa, se generan más impuestos, por lo tanto entra más dinero por impuesto y entra menos dinero por impuestos. Y en los hechos, el Banco de Previsión Social tiene una caja corriente, una cuenta corriente con el Tesoro Nacional. No, se dice déficit, pero es posible, porque uno piensa en déficit, pero son prestaciones para la población, para sostener, ¿no? ¿Es pensable un sistema... ¿Sin déficit? Sin déficit. No, no es pensable. Y la reforma no buscó terminar con el déficit. La reforma lo que buscó es mantener la sustentabilidad del sistema en el mediano plazo. La reforma, la previsión sin reforma era que íbamos a gastar 4 puntos y medio del PBI. Con reforma 2, en el mediano plazo. ¿Pero por qué? Porque nosotros que tenemos hijos... Seguimos pagándonos nosotros, además de la jubilación por más tiempo. Le estamos trasladando para adelante el problema a nuestros chicos. Esa es la realidad. Este no es un problema de los veteranos. Es de los jóvenes. Presidente, le hago la última, la del estribo, y aprovecho que lo tengo acá, no tiene nada que ver con la reforma, pero quiero preguntarle, capaz que lo saco apurado, lo saco al toro, ¿tienen en la cabeza algún dato sobre certificaciones médicas? ¿Hay menos certificaciones médicas después de los cambios instrumentados por el Poder Ejecutivo? A ver, hay dos tipos de cambios. Uno son los de los públicos y otro es de los privados. En los públicos yo no tengo nada que ver, porque precisamente como los públicos lo seguía pagando el organismo, el sistema hasta el cambio no pasaba por el Banco de Previsión Social. Y ahora pasa la certificación en aquellos organismos que ya se incorporaron, pero no el subsidio, porque lo sigue pagando el organismo. O sea que yo eso no se lo puedo, en números reales, que lo que me piden no se lo puedo decir porque no son pagos nuestros. En el sistema privado, donde hicimos aquel sistema central, me reuní hace 15 días con todos los prestadores y le estamos dando nuestro primer retorno y análisis de un año de aplicación. ¿Qué dice qué cosa? Le estamos diciendo a cada prestador, estamos tomando la media de certificaciones del sistema, estamos tomando las enfermedades y patologías que más certificaciones tienen, estamos individualizando los profesionales que más certificaciones tienen, las causas y los tiempos. Y le estamos dando a cada prestador un informe donde le ponemos su institución, los números de su institución y la media del Uruguay. Por ahora estamos dando información, le estamos diciendo, mire, esta es su realidad comparada con la media. Estos son los médicos suyos que certifican, los cinco médicos que certifican más. ¿Hay una institución entonces que certifique por encima de otras? En relación a la media sí hay, depende de la patología, depende de los tiempos. Estamos empezando a procesar la información, lo que nunca hemos tenido hasta ahora lo empezamos a tener. ¿Qué patología es la más recurrente para certificación? De memoria, las lumbalgias y las de tipo depresivo y demás, es un poco lo que uno puede imaginar. ¿Y en días? ¿Qué dice la media? No, me saca, ahí sí me sacó apurado en los días, porque en definitiva los días dependen de la patología. Cabrera, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, sobre todo porque ayer tuvimos una postura a favor del plebiscito, quería mostrar también la otra campana, así que le agradecemos mucho. Un placer como siempre. Cerro.